Precisamente, esta pandilla llegó a reunir al mes al menos hasta 4.5 millones de dólares, producto de las extorsiones que realizan en todo El Salvador. Este dinero, a mediados de 2016, compró en cuatro ocasiones armas de diferentes calibres y chalecos antibalas. Así fue señalado por la Fiscalía General de El Salvador en la Audiencia Especial de Imposición de Medidas contra los Acusados de la Operación Cuscatlán. Esta operación Cuscatlán se llevó a cabo hace unos días en donde resultaron detenidos varios miembros de esta organización criminal, así como colaboradores de la Mara Salvatrucha. En esta audiencia de presentación, la Fiscalía reseñó que el dinero fue recaudado por las 249 clicas de la Mara Salvatrucha en todo El Salvador y la intención era equipar a 500 pandilleros con armas de grueso calibre para atentar contra funcionarios públicos. Entre los armamentos que compraron los pandilleros destacan armas de alto calibre como fusiles AK-47, M-16 y granadas fragmentadas.